Obviamente estás contenta, feliz, pero ¿sabes la magnitud de lo que representa tu clasificación para el Perú? Creo que sí, pero como que todavía no me entra en la cabeza que ya clasifiqué. ¡Qué lindo! Como que se siente raro. Como que todavía lo estás asimilando, ¿no? Es como, a ver, cuando uno dice peñíqueme, ¿eso es verdad o todavía estoy soñando? Ahora, es importante porque tú eres la más jovencita de la delegación peruana, es decir, tienes una proyección enorme. Y escuchaba la entrevista que le decían a tu mami, que decía que también, obviamente, aparte de los Juegos Olímpicos, tú miras esta apuesta de Lima 2019. ¿Sí? Sí, siento que a Lima 2019 voy a llegar con mucha más experiencia y siento que voy a poder representar bien a Perú. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esta clasificación, cómo se fue dando. Tú ya antes nos habías contado que te estabas preparando para esto, pero en el certamen, en el campeonato, ¿en qué momento tú te fuiste dando cuenta, te fuiste soltando y diciendo, Pucha, esto está cada vez más cerca. Sí, llegué a Río una semana antes de que comenzara la competencia. Fue un poquito menos de una semana para acostumbrarme a los aparatos, al clima y eso. Y los primeros días me sentía muy bien, estaba tranquila, puedo entrenar bien, hacer todas mis rutinas. Pero ya cuando se acercó la competencia el día anterior como que me puse nerviosa y el entrenamiento tuve algunos errores, pero ya al día siguiente, el día de la competencia, me fue mucho mejor y poder clasificar. Ahora, tú puedes clasificar y todos estamos orgullosos, pero fuera de cámaras decías, estoy feliz, pero siento que también lo pude hacer mucho mejor. A ver, ¿en qué sentido, qué aspectos técnicos tú sientes que todavía tienes que incidir? Bueno, en saltos y barra me fue bastante bien, igual tuve algunos errores, como que siempre lo puedes hacer mejor. La gimnasia se trata de perfección y en los dos como que di pasitos, no llegué a las paredes manos. Y en viga y piso, en viga casi me caigo, pero logré salvarla y no me caí, pero eso lo puedo mejorar. Sí, sí, en serio. Y en piso también di algunos pasos en mis acrobacias que también los puedo mejorar. ¿En cuál de las de todos te fue mejor? El que saqué más buen puntaje fue en saltos. En saltos. ¿Qué era lo que tú esperabas? Sí, más o menos. Di un pasito que normalmente no doy, pero igual sacó un buen puntaje. Ahora, había una presión adicional porque iban las mejores del mundo y solamente tres quedaban fuera. Pero estaba tan parejo el nivel que cualquier cosa podía suceder. Sí, especial para mí y para otras gimnastas que son de mi edad, que estas son sus primeras Olimpiadas. Hay varias que fueron al test, Steven, y ya van a clasificar a su tercer Olimpiada. Entonces tienen mucha más experiencia que yo y supongo que se sentían más tranquilas y sabían cómo hacerlo. Ahora, me dijiste en cuál te fue mejor y en cuál no te fue tan bien. En ninguno me fue mal, pero en viga y piso sé que puedo mejorar mis puntajes. Ah, ok. Porque ya antes en entrenamientos y estos certámenes lo has hecho mucho... Sí, exacto. En entrenamientos puedo clavar todas mis acrobacias, pero en competencia a veces... Es un tema de nervios nada más. Es un tema de trabajar esa ansiedad, esos nervios. Sí, trabajar con la mente para poder controlar todo. Ahora que has podido hacer este sueño realidad, y lo decía Óscar, a veces uno se tarda en asimilar las cosas, ¿no? Eres la primera gimnasta peruana clasificada por mérito propio a unos Juegos Olímpicos. Tienes solo 17 años. ¿Qué va a pasar en este periodo antes de los Juegos? ¿Es preparación? ¿Hay algún torneo que forme parte de esa preparación? Bueno, ahora me regreso a Estados Unidos mañana a seguir entrenando, mejorar todo lo que tengo que mejorar, y de repente hacerme algunas más dificultades, y voy a tener una Copa del Mundo en Portugal antes de las Olimpiadas. Ahora, claro. A ver, tú participas en este torneo clasificatorio de las Olimpiadas, tienes una rutina, sobre todo en piso, con un tipo de música. ¿Vas a cambiar esto para las Olimpiadas? Ah, no. La música la cambié justo antes de él. Ah, ok. La cambié este año. ¿La cambiaste? ¿Pusiste algo más movida? Porque no debemos tener oportunidad de escucharla. Ah, sí. Esa, la que están pasando ahorita, es la que hice en el Mundial, esa ya la cambié, ahora tengo una nueva. ¿Y es más movida, es más...? No, es como con violines, un poco más rápida, sí. ¿Y tú, por ejemplo, te ves así, en esta imagen, por ejemplo, te ves, ¿qué dices? ¡Ay, qué bonito, lo hago! ¿Eso dices? ¿Eso pasa por tu mente o eres mucho más crítica? No, te ves en televisión, así. Un poco más crítica. O sea, en algunas cosas como que, ah, eso se ve bien, ah, eso se ve mal. Me falta hacer puntas, doble las piernas, como que cosas así. O sea, nosotros vemos y decimos, qué perfección, qué hermosa, ¿no? Y Ariana dice, no, a mí no me gusta eso. No, no. O sea, no estuvo mal, pero siempre las cosas...